Hoy voy a hacer la reseña de esta cafetera de fabricación argentina que se llama Criollo Plus de un grupo. Es una cafetera argentina hecha por la empresa Criollo Limex con una caldera con intercambiador de calor. Acá en este vídeo lo que van a ver es que hago dos capuchinos simultáneamente. Como es una cafetera con intercambiador de calor permite hacer el café y en el mismo momento simultáneamente podes emulsionar la leche. Ahí uso el portafiltro doble, acciono la bomba y pongo las dos tazas. Entonces ¿qué pasa? La bomba no es centrífuga, es vibratoria pero no por eso deja de sacar un excelente café. Como pueden ver, tira vapor al mismo tiempo que estoy sacando el café. Con lo cual hay que tener cancha como para poder hacer las dos cosas al mismo momento. Bueno, esta cafetera tiene intercambiador de calor, como les decía, tiene caldera de cobre, tiene materiales muy nobles como bronce en el portafiltro que son cromados. Tiene un grupo termocompensado. O sea, la cafetera siempre va tirando pequeñas cantidades de agua que pasan por el grupo y lo van calentando y mantiene la temperatura constante. Si vos dejás puesto el portafiltro también se va calentando. ¿Cómo funcionan las intercambiadoras de calor? A ver, esta cafetera tiene una caldera de cobre de 4,5 litros con mucho vapor para tirar y por el medio pasa como un tubito o una serpentina que atraviesa la caldera lado a lado. Entonces ¿qué pasa? La bomba empuja el agua fría por esta serpentina que entra en la caldera y el agua se va calentando en contacto con el resto de la caldera y sale del otro lado a temperatura ideal que sería 90 y pico grados. Entonces bueno, es una de las cafeteras gastronómicas más pequeñas pero no por eso deja de ser una excelente cafetera puro metal, muy duradera y bueno, yo la uso durante bastante tiempo pero para una casa queda un poco grande porque le tarda media hora en calentar. Bueno, si les gustó el contenido, suscríbanse, denle like y bueno, si necesitan hacerme preguntas, me comentan y les respondo las preguntas y los comentarios. Bueno, eso es todo por hoy.